Nunca había guionizado un video, pero este es uno de los que sí voy a guionizar Gente, en este video haré cambios radicales Cambio de nombre y de ban Verga, siento que esto queda muy épico Hay que romper la epicidad Comiendo un bizcocho Y sí, de ahora en adelante haré cambios Y básicamente estos cambios los haré porque Cuando yo pongo Pac-Man, el Noob Pac-Man Simplemente no aparezco Entonces voy a hacer un cambio de nombre Donde sí voy a aparecer Donde creo que voy a estar mejor posicionado allá arriba Y básicamente todo esto sería para estar posicionado allá arriba Y no estar abajo cuando pongo el Noob Porque canales que se llamen el Noob hay cientos Y cuando digo cientos no es broma Oh rico speed O sea, literalmente no he encontrado un speed hace mucho tiempo Tipo en mi ciudad ni siquiera lo estaban vendiendo Primero el nombre ya lo tengo definido El banner aún no Bueno, los cambios los van a ver reflejados en el canal Dentro de muy poquito tiempo Tanto el banner como el nombre Aún no lo voy a desvelar Pero bueno, los van a ver dentro de poquito En el canal Y esperenlo con muchas ansias Y bueno, nos vemos en el próximo video Bye bye